Acá el fin de año y las mejores bebidas y promociones las podés encontrar en el Turquito Bebidas en Avenida Ramírez 1554. También lo podés encontrar en las redes sociales. Acá estamos para mostrarles un montón de opciones, combos, bebida económica que tenemos para que pasen esta fiesta de la mejor manera. Preparaste varios combos, contanos. Sí, bueno, lo que más se está vendiendo hoy en día, buena parte de la cerveza. Tenemos los combos de Fernet, de Gin, Campari, Aperol, bueno, todas las opciones, Champagne, Vodka. De todos los gustos, me gusta tener siempre variedad de todas las marcas, que lo podamos también combinar con marcas de primer nivel o con una marca de segunda mano que ayuda a que el precio sea más barato, ¿no es cierto? Todos los gustos y bolsillos. Bueno, destacando que ya la gente fue marcando cuál era la tendencia de estos tiempos. Sí, sin duda, hoy en día tenemos, bueno, nuestro caballito de batalla, Gin Heredero, el que más se está vendiendo. Lo mismo pasa con Fernebranca, Vodka, es otra tendencia. Y los paques de Santa Fe, que son los que están arrasando hoy en día. Los paques siempre tenés un precio inigualable. Sí, sí, tratamos siempre de tratar de ser el más barato acá en la ciudad. Así que lo que sí les quiero recomendar es que traten de pasar hoy, barra mañana. El mismo 31, yo estoy abierto todo el día, pero es para que puedan aprovechar, para que estén con la bebida fría. El 25 fue algo muy lindo que nos pasó, que directamente tuvimos que apagar las heladeras porque no daba para reenfriar los paques de cerveza. Así que bueno. Tenía que llevar como estaba. Tenía que llevar caliente y eso es muy bueno. Y les quiero agradecer a todos que durante todo el año nos acompañaron, tanto ustedes, los medios que nos ayudan, y todos los clientes que realmente nos han hecho tener un año inigualable. Y les quiero agradecer de corazón en esta época que, bueno, disculpen, me emociono, pero realmente les quiero agradecer a todos. Bueno, que las has metido como un montón. Y destaco esto, ¿cómo hace la gente? ¿Hasta dónde tiene que llegar? ¿Dónde está el Turquito? El Turquito estamos en calle Ramírez, 1554, entre La Paz y Colón, a media cuadra del Canal 11, frente al Banco Bersa. Van a ver el Turquito ahí en gigante. Están los carteles, están los cajones afuera. Imposible perderse. Imposible perderse. Ahí debajo tienen el Zócalo con nuestro Instagram y con nuestro número de teléfono. Que estamos con delivery a full. La verdad que vamos a trabajar todos estos días a pleno, mandando a toda la ciudad. Una cosa con el hielo, el hielo, el 24, no había en toda la ciudad, acá va a pasar lo mismo. Por eso también les recomendamos que compren el día antes. Ya el 31, después de las 7 de la tarde, quedan vacías todas las heladeras en lo que es hielo, ¿no? Me dijeron que hay opciones sin alcohol. Tenés las modelos. A ver, cuéntame qué hay. A ver, contámonos. ¿Cómo es que dijiste hoy? Para nosotros hay sida sin alcohol. A ver, muestre la sida a la cámara. A ver, allá, Sofí. Muy bien. La otra modelo. Sofí, ¿no? ¿Cómo está ahí? Allá, Sofí. Muy bien. Bueno, opción también para los más chicos, sida sin alcohol. Todas las opciones de Turquito. ¿Qué se hace de este 31? Bueno, este 31 lo vamos a invitar a todos. Con los chicos que hacen Brava todos los jueves. Vamos a hacer un evento muy lindo en Complejo Plaza Roble. Pueden pasar a buscar su anticipada por acá, por el turco. Pueden ir con la conservadora. Va a estar muy bueno. Un evento muy lindo. Así que, bueno, los invitamos a todos también a que se sumen y que vengan a pasar el 31 a pleno.